Para hacer eficiente el uso de los recursos públicos de la universidad, es necesario democratizar su utilización. Proponemos crear un Consejo Asesor de la Secretaría de Gestión Institucional con representantes de todas las facultades. Vamos por la democratización de los recursos públicos en nuestra universidad. Vamos con Gustavo Chiabrando y Ana Falú a recuperar la Universidad Nacional de Córdoba.